¿Cómo se presentó en el Congreso? En primer lugar, vamos a hablar de algunas cositas nuevas de fisiopatología, que realmente hubo muy poco nuevo, de diagnóstico, donde hubo una mayor discusión, y algo de clínica y tratamiento. Si bien soy bioquímica, pido disculpas por mi atrevimiento, pero alguna cosa que me ha surgido como interesante de lo que vi en los pósters. En cuanto a la fisiopatología, el póster japonés del doctor Kumano, que presenta un mecanismo en el cual ve que en células, digamos, en células en cultivo, en células en cultivo, veía la posibilidad de que cuando incubaba con inmunoglobulinas de pacientes, encontraba que se expresaba más factor tisular, cosa que ya es conocida, que induce la expresión de factor tisular, y veían que disminuía la expresión de tromomodulina en la superficie de las células endoteliales. Este mecanismo estaba propuesto que uno sabía que aumentaba la tromomodulina soluble en los pacientes, pero específicamente en el cultivo de células endoteliales, él demuestra que este efecto es concomitante y es absolutamente inverso. Entonces propone que en realidad el mecanismo que se sabía que la inmunoglobulina aumenta... No sé dónde está el... ¿Con cuál se...? No veo. Bueno, lo que proponía es que se sabía que la inmunoglobulina aumentaba la expresión de factor tisular y que como mecanismo inhibitorio tenemos la tromomodulina que activa la proteína C, la proteína C activada como freno de la formación de trombina. Lo que él propone es que en algunos pacientes o en determinadas circunstancias, no es necesario incluso que aumente mucho la producción de factor tisular, sino que la inhibición de la expresión de RNA mensajero y de proteína de trombomodulina en la célula endotelial produciría un desbalance que generaría un estado protrombótico de la misma manera que la expresión solamente del factor tisular. Y creo que me pareció que es una de las cosas de fisiopatología interesantes que hubo. En cuanto a la nexina 5, a la resistencia a la nexina 5, el doctor J. Grant, hace bastantes años que viene con un ensayo de resistencia a la nexina 5, que es bastante complejo, poco adaptable al laboratorio general, en donde coloca el plasma del paciente con una mezcla de fosfolípidos y reactivo de APTT, tiene que centrifugar a muy alta velocidad para obtener un pellet, y esto luego lo expone con un plasma normal, al cual recalcifica con calcio solo o con la nexina 5. Sería algo parecido a lo que uno hace con una resistencia a la proteína C activada. Y lo que ve es que uno espera habitualmente que prolonguen los tiempos, y saca una razón de anexina 5 con calcio, sin anexina 5, los tiempos de coagulación. En lo normal es que aumente, se prolongue un 190% el tiempo de coagulación con la nexina 5. Si hay anticuerpos y se produce una resistencia a la nexina 5, voy a tener una prolongación menor del 190%. Esta prueba, que ya la definió hace varios años, lo que hicieron fue tratar de estudiarla en un grupo de 121 pacientes, en un cohort retrospectivo, y lo que vieron es que había un alto porcentaje de los pacientes que tenían triple positividad, que tenían muy bajos valores con respecto a aquellos que tenían solamente positivo un solo anticuerpo, triple positividad siempre es anticoagulante lúpico, más anticardiolipina, más antibeta 2, y mucho más bajo todavía que en los normales. Lo que hicieron ellos fue validarlo en un cohort prospectivo de 71 pacientes asintomáticos, que no habían tenido trombosis ni pérdidas fetales, en un seguimiento de 10 años, y lo que vieron es que 30 de 31 pacientes triple positivos desarrollaron alguna manifestación clínica de ellos, y de ellos el 80% tenía resistencia a la nexina 5. Entonces demostraban que prospectivamente se asociaba la resistencia al desarrollo de un evento clínico en este grupo, de pacientes que habían sido asintomáticos, simplemente tenían la triple positividad y eran asintomáticos. Por lo tanto podría ser un buen marcador la resistencia a la nexina 5 del mecanismo fisiopatológico que en estos pacientes desarrollarían el evento. No obstante, creo que para que ser un cohort 71 pacientes es una cifra lo suficientemente baja como para poder sacar una conclusión global, pero sí tiene un buen seguimiento a largo plazo. Finalmente, otra de las cosas que vi es que nunca se había descrito un mecanismo de efecto de los anticorpos sobre las células musculares lisas. Hasta ahora siempre se había hablado de placenta, trofoblasto, endotelio, plaquetas, neutrófilo, monocito, pero nunca célula muscular lisa. Y que un mecanismo interesante que tienen los pacientes con síndrome de fosfolipio es la aterotrombosis, y que a lo mejor algún efecto que se ejerza sobre célula muscular lisa podría tener importancia. Lo que hicieron fue, en cultivos de células muscular lisas, agregarles inmunoglobulinas de pacientes e inmunoglobulinas normales, y comparar y ver un test de generación de trombina, en el cual tenían como sustento la célula endotelial. Estaba presente la célula muscular lisa, y veían que aumentaba la producción de trombina en este ensayo. Los pacientes que tenían, sobre todo IgG, que tenían triple positividad. Aumentaba la producción de micropartículas de estas células, derivadas de estas células, los anticuerpos, sobre todo, especialmente los que tenían triple positivos, y aumentaban o generaban un mayor proceso de apoptosis. Con lo cual lo posturan como un nuevo mecanismo de activación celular del síndrome antifosfolipio. Desde un grupo francés. Lo siguiente también tiene que ver con la generación de trombina, pero tiene que ver con la resistencia a la proteína C activada por generación de trombina. Este es un ensayo que ya ha sido muy claramente descripto, incluso se utilizó mucho para mujeres, la resistencia que hay en el embarazo, en algunas mujeres que no son leiden, y que puede ser patológica, que es la generación de trombina en presencia de proteína C activada, tengo que respirar y seguir adelante. Había aparecido de vuelta. La resistencia a la proteína C activada, hecho en un ensayo de generación de trombina. Le agrego la proteína C activada, y lo que tengo que ver es una disminución del ATP, por ejemplo, y se saca un cálculo en el cual se habla de resistencia. Lo que hicieron fue un seguimiento de 137 pacientes, un ensayo prospectivo, de pacientes con lupus o antifosfolípidos. El seguimiento fue de 43 meses, se midió la resistencia a la proteína C activada por medio de la generación de trombina, y lo que se vio es que se asoció a un desarrollo de episodio trombótico, generándose con un odds ratio aproximadamente de 13. Distintos análisis hicieron análisis multivariados y univariados, incluso incluyendo algunos factores de riesgo cardiovasculares, siguió siendo estadísticamente significativa la asociación con unos ratios de 3 del desarrollo de complicaciones trombóticas en este grupo de pacientes. De alguna manera, incluso hasta independientemente de la presencia del antifosfolípido en el grupo de pacientes con lupus. El grupo de Brasil, de Campiñas, presentó los marcadores de inflamación de alguna manera o de riesgo cardiovascular en 100 pacientes con antifosfolípidos trombóticos, y vieron que tenían 31% de pacientes que tenían historia de trombosis arterial y 69% de trombosis venosa, 41% tenían historia de recurrencias y el 80% de la recurrencia era en el mismo territorio. Lo que vieron fundamentalmente es que la hipertensión, el recuento de monocitos y de neutrófilos aumentados y el aumento de C4 de complemento se asociaban con el riesgo en el estudio de pacientes con síndrome de fosfolípido trombótico. Con lo cual, podríamos, como se sabe, que la inflamación tiene una cuota importante y aún en pacientes con episodios venosos. Lo que vieron es que el aumento de LDL se asociaba fundamentalmente como factor de riesgo en este grupo de pacientes de SAF trombótico con la trombosis arterial y los neutrófilos y la de los monocitos y el aumento de C4 con la trombosis venosa. Vamos a hablar un poquito de diagnóstico ahora. En la reunión del subcomité se presentó algo sobre los cut-off de los ensayos de antifosfolípido en fase sólida. Lo que postularon, la doctora Debris habló de las guías de las SLCI y que se postula realizar los puntos de corte a partir del 99% de 120 plasmas normales para los ensayos en fase sólida. El tema es que hay una discordancia de cómo podemos calcular el cut-off porque los datos de los anticuerpos no tienen una distribución normal matemáticamente hablando. Entonces lo que ella postuló y nos presentaba un trabajo que ya ha sido publicado en definitiva del grupo de Fontana es tratar de ver cómo daban los cut-off si uno hacía una transformación matemática para normalizar los datos. Entonces esto para los que son médicos es un poco complicado pero a veces para los bioquímicos estas cosas las leemos y tenemos que tratar de entender de qué se tratan. Como ven la distribución es absolutamente no normal. Tenemos una alta prevalencia de negativos y una distribución que no hace una campana de Gauss. Lo transforman en una campana de Gauss por un mecanismo matemático y de esa manera pueden obtener un intervalo de confianza de ese punto de corte porque yo saco el punto de corte y como me aseguro de que ese punto de corte tiene una confiabilidad un límite de confiabilidad entre cuánto y cuánto tiene límite de confiabilidad ese cálculo que yo saqué simplemente con 120 individuos. Y lo que vieron es que calcularon eso a través de esa transformación matemática que se llama Boxcock y obtuvieron unos Katov que eran ligeramente más bajos que es lo que sacaban directamente con el cálculo de en distintos laboratorios fue un estudio multicéntrico que juntó varios laboratorios y los Katov daban ligeramente más bajos pero que a pesar de eso seguían conservando el mismo tipo de especificidad y el mismo tipo de sensibilidad pero obtenían un intervalo de confianza para ese dato de Katov que era importante para asegurar que lo que estaban haciendo matemáticamente era más correcto. Proponen hacerlo creo que es una cosa compleja que no lo puede hacer cualquier laboratorio creo que esto lo tienen que hacer los fabricantes para establecer puntos de corte o grupos así como ellos hicieron estudios multicéntricos entre varios centros para juntar más un nene más grande y poder obtener un dato más específico. Lo que vemos acá es que para los ensayos de anticardiolipina los puntos de corte son bastante bajos a los que uno está acostumbrado esto es punto de corte de positivo negativo tomo por violación sana de referencia y saco cuál es el punto de corte para decir es positivo o negativo no es un positivo clínicamente significativo nadie va a decir que un título de 13 es clínicamente significativo y menos para trombosis se sabe que los títulos tienen que ser más altos para que sea clínicamente significativo pero es un paciente que no está dentro del rango de referencia normal creo que es un concepto importante que hay que tener en cuenta otra cosa que discutió también la doctora Ebris fue el isotipo EGM hicieron una revisión bibliográfica de 1228 artículos encontraron que solamente 179 incluían un análisis específico del isotipo EGM el 60% de ellos presentaban algún tipo de odds ratio para la asociación y siempre era menor porcentaje de evaluaciones con respecto al IgG y solamente el 35% de esos trabajos tenían algún tipo de odds ratio para la antibeta EGM entonces postularon o propusieron hacer un estudio multicéntrico de isotipo IgG y EGM para evaluar el rol del EGM entre distintos laboratorios en donde van a centralizar las muestras ellos y las van a procesar con equipos de ELISA o automatizados como son el tipo BioFlash de quimio-luminiscencia que son los que tienen disponible en Europa en el grupo ECAT van a procesar las muestras centralizadamente con los datos clínicos de los pacientes y van a tratar de evaluar aunando mayor cantidad de pacientes en forma retrospectiva la posibilidad de asociación real del isotipo IgM tanto de la antibeta como de la anticardiolipina con la clínica porque evidentemente la posibilidad de obtener esto a través de un metanálisis es mala porque hay muy pocos trabajos que lo evalúen los métodos son muy variables y no incluso no informan por ejemplo el Ostratio algunos que hablan incluso de prevalencias y demás no son analizables para poder hacer un buen metanálisis así que bueno en este sentido creo que lo van a centralizar allá en Europa y lo van a hacer en Europa porque habría que mandar las muestras los datos es una cosa bastante compleja como para poder hacerlo desde acá con respecto a cualquier otro otro marcador hay un grupo del hospital churruco de la doctora Ubiña presentó los anexina 5 y lo que vieron en estos pacientes es que se asociaba había un porcentaje no menor de pacientes entre 20% alrededor de las obstétricas y un 8% de los trombóticos que presentaban solamente anexina 5 y que no tenían ningún otro antifosfolípido y bueno que hay que seguir estudiando para ver cuál es el rol real de estos nuevos antifosfolípidos medidos a través de anexina 5 en el diagnóstico de estos pacientes otra cosa importante es la conformación de la beta 2 la conformación de la beta 2 la beta 2 glicoproteína 1 en plasma está circulando en una conformación cerrada en esa conformación cerrada el epitope que se reconoce que es el que reconoce los anticuerpos que es este epitope está cubierto no está expuesto para que esto se exponga necesitamos que se pegue a los fosfolípidos por el dominio 5 se transforme en la conformación de anzuelo para que despliegue y pueda mostrar este epitope lo que hicieron fueron ensayos con anticuerpos específicamente dirigidos contra este epitope y contra un epitope externo que era evidenciado en cualquiera de las conformaciones de la molécula y lo que vieron es cómo se unían esto a distintas placas placas irradiadas aniónicas que eran capaces de pegar la molécula y desplegarla placas neutras en donde yo voy a tener esta conformación fundamentalmente y placas con una beta 2 mutada que tiene esta forma de S a raíz de estos ensayos que plantea el doctor Perkersman lo que hicieron fue comprobar qué pasaba con los distintos ensayos de antibeta 2 y lo que vieron es que había muchas diferencias de cómo se unían estos anticuerpos en los distintos ensayos simplemente para ver que las curvas no son iguales no vamos a entrar en detalles específicos pero lo que veían que esto dependía fundamentalmente de la conformación de beta 2 porque dependía de las placas fundamentalmente si intercambiaban la placa de un equipo con los reactivos de otro equipo obtenían el resultado dependiendo de la placa o sea que la exposición de ese dominio que está específicamente en el dominio 1 que es el reconocido como anticuerpo patogénico solamente se daba en determinados ensayos que utilizaban determinados tipos de placa y eso era lo que estaba dando la alta variabilidad los ensayos no miden lo mismo porque no exponen la molécula de beta 2 cuando está cubierta en esa placa de plástico porque tienen distintas características esa placa y por lo tanto la molécula se despliega de distinta manera esto quizás lleve a que se pueda obtener algún tipo de recomendaciones para los fabricantes para que el ensayo sea más estandarizado y que todos los laboratorios traten de medir algo más parecido que sea más representativo con respecto al anticoagulante lúpico en la reunión del subcomité el doctor Kumano hizo su primera presentación la primera presentación que tenía que ver con anticoagulante lúpico en donde él decía que en realidad el gran prurito que se dice que las guías no recomiendan el uso de ácido elágico era una injusticia de alguna manera porque el ácido elágico era tan sensible como la sílica y entonces muestra un ensayo en el cual él prepara homemade un ensayo donde usa una cefalina de fosfolípidos diluidos lo mezcla con sílica o lo mezcla con ácido elágico y lo que obtiene es que los ensayos le dan exactamente lo mismo es decir les dan una muy buena sensibilidad y entonces él dice el problema no es el ácido elágico el problema son los fosfolípidos no obstante eso nadie prepara homemade APTT y menos con ácido elágico y lo que es cierto y lo demuestra él también que lo pueden ver en este perdón pero la real lo que se puede ver aquí es que si uno ve reactivos comerciales con ácido elágico lo que vemos es que tienen una muy baja sensibilidad hay un reactivo que tiene 68% contra otros reactivos de sílica que tienen más del 90% y el otro que tiene 46% entonces hoy por hoy la recomendación es real se debe hacer así no se debe usar ácido elágico porque los que están disponibles en el comercio hoy que son los que se puede a los que puede acceder cualquier laboratorio que haga antiguo a un antelúpico tienen menor sensibilidad que los reactivos que derivan de sílica ellos en Japón hicieron un reactivo comercial que parece que es más sensible pero está en Japón entonces para ellos puede ser válido pero no es válido para el resto de la gente la conclusión entonces es que la sensibilidad no depende tanto del activador sino de los fosfolípidos pero lo que es cierto es que los reactivos comerciales no son sensibles hasta que no haya un reactivo comercial sensible va a seguir la recomendación de expertos que no se debe usar el ácido elágico vamos a hablar de los puntos de corte un trabajo muy interesante lo hizo el doctor Moore que es un inglés en donde lo que hizo fue evaluar 350 plasmas con anticoagulante plúpico positivo de pacientes no anticoagulados y lo que hizo fue evaluar el DRBBT y el APTT y comparar de alguna manera el cutoff de el valor de la mezcla como razón o el valor de la mezcla como ICA utilizando el índice Rosner o ICA y lo que él vio es que utilizando puntos de corte específicamente para de 234 plasmas que tenían positivo el DRBBT 24% le daba negativo si usaba el ensayo que decía la razón mezcla sobre normal pero ese porcentaje aumentaba a 30% si utilizaba el ICA de la misma manera de los 241 de esos pacientes que tenían el APTT prolongado la mitad le daba negativo cuando usaba un punto de corte específico para la razón mezcla normal y no el ICA como que el ICA disminuía la sensibilidad de la expresión de resultados de la mezcla para detectar que usar un punto de corte específico para la mezcla es decir en vez de decir usamos un ICA de 10% un ICA de 11% decir que la razón que vamos a utilizar paciente sobre normal es tanto para sacada siempre con normales como indica el subcomité uno tiene que usar 60 normales sacarle el 99% pero en vez de al ICA directamente al valor de la razón mezcla sobre normal eso sensibiliza el ensayo entonces dice que es maximizar el uso de la mezcla ya que la mezcla está tan vapuleada por lo menos usarla de una manera que maximice la posibilidad de detectar un efecto de no corrección que el ICA como divide por el valor del paciente disminuye de alguna manera la sensibilidad porque en un paciente que tiene un APTT muy largo o un Russell muy largo si la prolongación no es extremada podemos llegar a no evidenciarlo correctamente y lo demuestra con un ensayo de muchas muestras otra cuestión hecha con los ensayos de mezcla fue un grupo uruguayo del doctor Otero que utiliza 60 pacientes y lo que 45 LA positivos por confirmatorio y 15 LA negativos por confirmatorio considerando las mezclas como segundo paso para definir si ella hubiera hecho el ensayo directamente screening mezcla mezcla negativa no sigo hubiera tenido un porcentaje de 13 de 45 pacientes que eran positivos con mezcla negativa que no los hubiera seguido estudiando que esto es un poco la experiencia que ya se sabe que ya se conoce que uno no debe no hacer el confirmatorio a pesar de que el ensayo de mezcla me dé negativo si yo tengo sospecha de que ese paciente pueda tener un anticoagulante lúpico positivo de la misma manera de 9 de los 15 que eran negativos estaban correctamente descartados es decir si no hubiera frenado ahí hubiera sido correcto pero la recomendación general es que los confirmatorios deben realizarse igual cuando hay sospecha de que esa prolongación es debido a un anticoagulante lúpico aunque la mezcla me dé negativa también hablando de los ensayos de mezcla un trabajo también de Kumano del japonés habla de un índice para determinar si el el APTT largo está dado por un inhibidor antiocho o está dado por un inhibidor lúpico y que es lo que hace hace un índex el índex que él usa es tiene dos índex uno que es la razón del ICA basal sobre el incubado y otro es una relación de resta entre el ICA basal y el incubado y lo que obtiene claramente es que le da muy diferente y que los que tienen inhibidor antiocho esa razón está muy aumentada y fíjense que lo llama ICA1 y ICA2 fíjense que con las curvas ROC esto mejora mucho más que hacer solamente el ICA del paciente porque sabemos que el inhibidor de 8 tiene expresión sobre todo tiempo y temperatura dependiente entonces lo que dice es el ICA en la mezcla incubada tiene que dar muy superior al ICA que vos tenés en una mezcla inmediata en un paciente que tiene inhibidor de 8 y que eso distinguiría claramente un inhibidor lúpico de un inhibidor de 8 creo que igual esto es una aproximación creo que lo más importante de esto es hacer la actividad inhibitoria sobre el 8 pero bueno para los laboratorios que no tienen de primera acceso de primera línea a hacer un dosaje de factor 8 hacer este tipo de índices para la relación temperatura dependiente puede dar algún dato de ayuda por lo tanto usando una relación ICA incubado a 37 sobre ICA inmediato mayor a 132 o una resta de ICA incubado menos ICA inmediato mayor a 6 con 4 obtenía una muy buena sensibilidad de especificidad para detectar un anticuerpo anti 8 y es una técnica sencilla que cualquier laboratorio puede abordar por lo menos para detectar o reconocer la necesidad de seguir adelante con el estudio de inhibidor de 8 ante una sospecha con respecto al diagnóstico también tenemos una cosa que es muy interesante que es 5 laboratorios lo que llaman del core laboratorio de distintos países países de Europa y de Brasil estudiaron tres muestras de la digamos como controles internacionales del Instituto Nacional de Inglaterra negativa moderada positiva y positiva fuerte en el mismo equipo con los mismos reactivos y obtuvieron distintos coeficientes de variación y fíjense que los coeficientes de variación no son despreciables si bien es bueno hasta 5% es un buen coeficiente de variación uno esperaría que si uno homogeneiza equipo e instrumento el coeficiente de variación hubiera sido menor en uno de los laboratorios el coeficiente de variación fue grande y especialmente en las muestras positivas con respecto al resto le daban más largas con lo cual ese laboratorio tuvo una performance diferente cuando se comparó con los demás a pesar de trabajar con igual reactivo equipo las diferencias locales existen en laboratorios del primer mundo por lo tanto cuando a veces criticamos nosotros mismos la variabilidad que hay de un laboratorio a otro que el resultado que me dio positivo que me dio más largo que me dio más corto creo que es un problema que tiene que ver con la característica del ensayo independientemente incluso de estandarizar hasta mismo equipo y mismo reactivo finalmente vamos a hablar de la parte diagnóstico de lo que tiene que ver con las interferencias de los nuevos anticoagulantes hay un ensayo que presentó el doctor Antovic en una comunicación oral en donde vio el efecto de los nuevos anticoagulantes en la detección de anticoagulante lúpico utilizando los tres anticoagulantes en la vida real pacientes con FA que le hicieron el estudio anticoagulante lúpico antes y daba negativo le dan la droga le sacan la muestra en el digamos en el momento del pico del valle y le hacen la determinación de anticoagulante lúpico las concentraciones que tenían de la droga las midieron por HPLC y acá están los rangos para David Gatran era entre 8 y 172 para Rivaroxaban entre 8 y 437 y para Pixaban entre 36 y 178 lo que obtuvieron es que para David Gatran ellos hacían un punto de corte de negativo para razones menores de 1,2 de los tiempos zona gris entre 1,2 y 1,4 y positivo mayor de 1,4 de razón paciente sobre normal lo que encontraron es que solamente 8 eran claramente negativos o sea que la razón era negativa pero fíjense que 4 eran claramente positivos y la mayor parte daban en la zona gris como que no se podía descartar la presencia de un anticoagulante lúpico cuando estudiaron con Rivaroxaban solamente 1 dio negativo 10 de 20 daban claramente positivos y 9 en la zona gris los confirmatorios estaban prolongados con concentraciones de Rivaroxaban mayor de 100 nanogramos pero igual a pesar de estar prolongados es decir no corregían completamente daban un criterio que se incluía entre la zona gris o en la zona de positivos es decir que eran falsos positivos recuerden que estos pacientes no tenían inhibidor antes de recibir la droga y con el Apixaban 7 de 20 eran positivos y nuevamente los confirmatorios estaban prolongados a más de 100 nanogramos por mililitro esto confirmaba un riesgo importante de sobreestimar la presencia de anticoagulante lúpico en pacientes que reciben estos anticoagulantes y particularmente con Rivaroxaban afecta mucho el Russell los confirmatorios prolongados es decir que el confirmatorio no corrija completamente como uno ve muy claramente los inhibidores lúpicos en la mayor parte de ellos podían darte una opción de que esto es una droga y no es un anticoagulante lúpico no obstante eso la recomendación es no evaluar estos pacientes cuando están recibiendo esta droga ni en el valle ni en el pico han reflotado a raíz de eso el uso de veneno de iugra de Taipan los países que tienen disponible el veneno de iugra de Taipan que se había sacado porque tiene variabilidad porque lo usan pocos laboratorios porque es poco nadalizado y demás lo reavivan ahora para el uso de esta prueba en pacientes que reciben Rivaroxaban para evitar el falso positivo que produce el Rivaroxaban empezar a evaluar el veneno de Taipan recuerden que el veneno de Taipan es un veneno que activa directamente al factor 2 y lo transforma en trombina y es dependiente de fosfolípido utilizaron 30 plasmas normales 15 con anticoagulante lúpico positivo y 15 con trombosis con anticoagulante lúpico negativo y le agregaron Rivaroxaban al plasma y le hicieron el DRBBT que activa el factor 10 por supuesto tuvieron 90% falsos positivos de DRBBT 50% que el screening daba positivo daban el confirmatorio positivo aún a concentraciones de 50 nanogramos por mililitro que es la concentración en el valle por lo tanto el DRBBT no servía para el diagnóstico en estos pacientes pero cuando usaban el tiempo de veneno de Taipan lo que veían es que los que eran negativos permanecían negativos y los que eran positivos permanecían positivos con lo cual lo que dicen que puede ser útil para el diagnóstico anticoagulante lo pico en pacientes que reciben estos nuevos anticoagulantes antidesadirectos el problema es que es un homemade requiere estandarización y debe ser validado con un mayor número de pacientes en cuanto a la interacción del Rivaroxaban con los anticuerpos antifosfolípidos la doctora Archilaje lo presentó en las reuniones del subcomité a raíz de un estudio que se hizo que ya les voy a comentar en un minutito sobre el tratamiento de pacientes con Rivaroxaban randomizaron los pacientes a utilizar Rivaroxaban o Varfarina y querían ver si los anticuerpos tenían alguna interferencia con el Rivaroxaban lo que hicieron fue plasma normal con IgG purificadas de 20 pacientes positivos 12 pacientes negativos y 20 controles normales y lo que obtuvieron es que los que lavaban positivos por ensayos de Textarine por ensayo de Taipan por Diluc Protrombin o por DRBBT a concentraciones de 50 nanogramos o a 250 nanogramos y tenían estos positivos seguían siendo positivos de los que eran negativos o controles normales tenía un 90% de falsos positivos con dos reactivos comerciales de DRBBT pero a los que se le agregaba 250 no encontraron falsos positivos a 50 nanogramos por mililitro pero recuerden que esto es un ensayo en donde al plasma se le agrega el ribaroxaban mientras que en los otros estudios a unos 50 nanogramos había falsos positivos y ella decía que tenía un reactivo en el cual no homemade no tenía ninguna interferencia no supo explicar por qué cuando se le preguntó claramente fue muy discutido dijo que es probablemente por la concentración de fosfolipios que tiene en el confirmatorio pero evidentemente es el único rassel de todo lo que está publicado que no se altera por el ribaroxaban con lo cual no tuvo mucha credibilidad en el momento de la presentación nuevamente el ensayo de veneno de vibra de taipan o de textarín no se afectaron por la presencia de la droga y podrían ser útiles para tratar de detectar un anticoagulante lúpico en pacientes que están recibiendo ribaroxaban con respecto a esta interacción también la IGG de los pacientes anticoagulantes lúpicos positivos no afectó la medición creo que esto es lo más importante de lo que hizo es decir demostrar que tener un anticoagulante lúpico no afecta el dosaje de anti-10 ni la efectividad de la droga medida por generación de trombina podía medir la droga claramente por cualquiera la actividad de la droga por medidas de anti-10 o por generación de trombina y el anticoagulante lúpico no le interfería la inmunoglobulina anticoagulante lúpico no le interfería creo que eso es el único dato positivo y útil que tiene el trabajo en cuanto a hay otro trabajo de falsos positivos también de DOAC en ribaroxaban y davigatrán con menor número de pacientes en un grupo de Corea también en la vida real y finalmente para anticoagulante lúpico es el trabajo presentado por Lucía que me pareció interesante porque es la persistencia del anticoagulante lúpico positivo en pacientes que no tienen características clínicas de síndrome antifosfolípido incluso varios de ellos que tenían sangrado y la conclusión a la que llegan es muy cierta es decir nosotros podemos encontrar con anticoagulante lúpico persistente en pacientes asintomáticos en pacientes incluso que tienen características clínicas de sangrado porque pueden coexistir dos cosas el paciente puede tener una trombocitopatía y tener un anticoagulante lúpico el paciente puede tener un von Biller y tener un anticoagulante lúpico puede tener una deficiencia de 7 y tener un anticoagulante lúpico y puede ser persistente y ser asintomático hasta el momento del estudio y persistir en el tiempo con lo cual la persistencia no es una característica específica del anticoagulante lúpico del SAF si es condición sine qua non para decir el paciente tiene SAF debe ser persistente para que uno diga que el paciente tiene SAF pero yo puedo encontrarlo persistente en pacientes asintomáticos hemos seguido pacientes asintomáticos durante más de 10 años en la fundación que en algún momento hicieron un evento o no pero que son asintomáticos y son persistentes lo interesante fue alguien se puso a pensar ¿qué es el anticoagulante lúpico? nosotros definimos el anticoagulante lúpico como la prolongación de las pruebas ¿por qué? por una disponibilidad de fosfolípidos escasa en la reacción porque el anticuerpo hace que la beta 2 sobre todo está definido más para la beta 2 que para la protrombina pero estas proteínas que son con alta afinidad por fosfolípidos pegan los fosfolípidos y cuando el anticuerpo se pega a ellas se agarra más fuerte los fosfolípidos si tengo menos fosfolípidos para la reacción entonces por eso se me prolonga el tiempo ese es el mecanismo por el cual un anticuerpo de este tipo prolonga los tiempos de coagulación no interfiere con ninguna otra cosa y por eso lo puedo va a ir pasear agregándole fosfolípidos él se pone a pensar ¿cuál es el mecanismo intrínseco? y sobre todo porque tenía un argumento él decía los fosfolípidos aniónicos en exceso lo digamos lo neutralizan pero los fosfolípidos hexagonales también lo neutralizan y el fosfolípido hexagonal no sostiene la coagulación no permite que el ensayo de coagulación la reacción de coagulación se produzca efectivamente entonces era una neutralización pero sin ser un mecanismo específico de que le estoy dando lo que le está faltando a la reacción entonces él pensaba que podía haber algo más y lo que hizo fue ensayos con un anticuerpo monoclonal con actividad de anticoagulante lúpico iniciaba la coagulación con un plasma normal al cual le agregaba esto con 10 activado y veía que este anticoagulante este anticuerpo prolongaba una como 6 veces los tiempos y que se atenuaba con fosfolípidos en exceso cumplía la función de que ese anticuerpo tenía actividad anticoagulante lúpico luego iniciaba la coagulación en un método purificado en donde ponía 10 activado y 5 activado y veía que no se prolongaban los tiempos con el mismo anticuerpo con el plasma entero sí con el 10 activado y el 5 activado no entonces sugería que había algún tipo de interferencia con la formación del complejo protrombinasa porque cuando yo se lo pongo hecho no veía la misma interferencia entonces ¿qué hizo? utilizó plasmas en donde lo que hacía era plasma deficiente en factor 5 le agregaba 10 activado el anticuerpo y la beta 2 y no tenía ningún efecto necesitaba el 5 en ese complejo protrombinasa para actuar reemplazaba el 5 por 5 nativo y tenía un efecto anticoagulante que era neutralizado por fosfolípidos en exceso pero cuando en vez de agregarle 5 nativo le agregaba 5 activado tenía un efecto anticoagulante que no se neutralizaba por fosfolípidos en exceso llega a la conclusión con estos ensayos realizados in vitro con un anticuerpo monoclonal humanizado que tiene actividad anticoagulante lúpico que los antivetados prolongan los tiempos de coagulación por dos mecanismos un mecanismo que inhibe la formación del complejo protrombinasa la activación del 5 en ese complejo protrombinasa de manera fosfolípido dependiente pero también disminuye la eficacia de la acción de ese complejo protrombinasa y esa acción es fosfolípido independiente y eso habla también probablemente de la corrección no completa en algunos anticoagulantes lúpicos en donde a pesar de que le agregamos fosfolípidos en exceso corregimos el valor pero no lo corregimos 100% quizá porque los anticuerpos que tenga el paciente también tengan un efecto de disminuir la eficacia de ese complejo protrombinasa sin neutralizarse con fosfolípidos en exceso creo que esto va a dar mucho que hablar creo que a partir de ahora se abre todo un camino que van a empezar a trabajar y a hacer un montón de ensayos pero es interesante porque lo que medimos es una acción biológica nosotros medimos una prolongación que no corrige que corrige con fosfolípidos pero no sabemos exactamente cuál es el mecanismo si sabemos que si uno varía la concentración de calcio puede neutralizarlo más o menos con determinado tipo de fosfolípidos lo neutraliza más o menos pero no sabemos el mecanismo intrínseco y de definitiva estamos midiendo una actividad biológica que no sabemos exactamente a qué se debe y eso es lo que se trató de poner a dilucidar el doctor urbano que pertenece al grupo del doctor de Grotto y ahora vamos a hablar muy poquito de clínica y tratamiento le pregunté a la doctora porque lo obstétrico no toqué nada pero le pregunté ¿vas a hablar de las alteraciones mentales de las mujeres con síndrome o una pérdida fetal tardía dentro del contexto del estudio NOA tenía 517 mujeres con síndrome antifofolípidos 279 que tenían trombofilias positivas no antifofolípidos y 796 sin alteraciones o sea que tenía tres grupos dos grupos control y el grupo con síndrome antifofolípido ¿y qué le hicieron? les hicieron un cuestionario psiquiátrico que está validado a los 10 años de inclusión en el estudio es decir hace 10 años las inclusión en el estudio los chicos los tuvieron hace 5, 6, 3, 10 no importa el porcentaje de éxito que eso fue otra cosa que preguntó Karia Gumpel y bueno después lo hablamos con él afuera con el doctor Gris tenían un porcentaje de éxito muy alto o sea que no había diferencias entre el grupo de trombofilia el grupo de antifofolípidos en general tenían una gran prevalencia de nacidos vivos y lo que vieron es que las que tendían sinómetro y fosfolípido tenían mayor problemas de ánimo episodios recientes de depresión o episodios de depresión recurrentes y estaba mayormente asociada a la presencia de anticoagulante lúpico y antibeta 2 y tenían también mayor problemas de ansiedad ataques de pánico agarofobias fobias sociales estés postraumáticos y que esto se asociaba más a la presencia de anticoagulante lúpico y las anticardioalipinas pobre marido dice el doctor Abersa pero bueno es una evaluación que está hecha por lo menos con un cuestionario estandarizado no sé que tienen un grupo grande de pacientes bien estudiadas no sé cuál será la relevancia porque en definitiva el tratamiento es casi el mismo entre las que tienen trombofilia no tienen lupus no tienen lupus no tienen lupus lo que vieron también este mismo grupo hizo un estudio de la digamos de alguna manera de la materia blanca de la microestructura de la materia blanca del cerebro de las mujeres con síndrome de tifofolipio trombótico como se llama obstétrico hicieron una medición que se llama Brain Diffusion Tensor MRI y que en realidad lo que mide de alguna manera es la conectividad la neuronal y las propiedades de la microestructura como anisotropía y difusividad de líquidos en la sustancia blanca estudiaron 67 pacientes con síndrome de tifofolipio obstétrico y 17 controles con evaluación neuropsiquiátrica negativas o sea asintomáticas y lo que encontraron es que había mayor prevalencia de las mujeres con síndrome de tifofolipio por reducción de anisotropía y un aumento de esta difusividad y que estas alteraciones en mujeres asintomáticas hasta el momento podrían estar siendo el reflejo de lo que ellos van a mostrar después como alteraciones neurológicas a futuro o psiquiátricas a futuro tienen la esperanza de poder conseguir más pacientes que se sumen a esto porque es un estudio para poder más controles sobre todo porque tuvieron un grupo de control muy bajo si eso lo ponen ahí como una de las críticas pero bueno están tratando de encontrar un sustento evidenciable a lo que encontraron como características psiquiátricas solamente este es el estudio que también se presentó en una comunicación oral pero ya fue publicado este año de la mortalidad en pacientes con anticoagulante lúpico que tiene que ver con el registro de Viena que a partir del 2001 151 pacientes consecutivas con anticoagulante lúpico positivos tuvieron visitas regulares en un seguimiento de 10 años tuvieron 32 eventos de tromboembolismo 16 venosos 8 bajo anticoagulación y solo 3 de 8 tenían una anticoagulación con antivitamina K en INR no adecuado solo 3 eventos tromboembólicos con INR menor de 2 14 episodios de trombosis arterial 5 solamente recibían anticoagulación oral y lo que vieron fundamentalmente es que aquellos que hicieron en el seguimiento un evento tromboembólico tuvieron una mortalidad mucho más alta como lo ven las curvas de seguimiento a largo plazo con lo cual la mortalidad estaba dada fundamentalmente por la presencia de un evento tromboembólico durante el seguimiento en el análisis multivariado solo el desarrollo de un episodio fue el que fue predictor de mortalidad no hubo relación ni con el tipo de anticuerpo ni con la triple positividad ni con incluso en el univariado la hipertensión la edad pero con el multivariado solamente el haber tenido durante el seguimiento un episodio tromboembólico fue un factor de riesgo importante de mortalidad en pacientes con anticoagulante lúpico positivo no hubo influencias tampoco de la presencia o no de lupus en estas pacientes hay una nueva versión actual de la de la visión del antifofolípido como un marcador de riesgo trombótico marcador de riesgo de complicaciones de pérdida de embarazo y de trombosis ya no decir solamente bueno vamos a tratarlo como el síndrome y es un síndrome que tiene clínica y laboratorio sino que tratar de ver si esto que encontramos en el laboratorio tiene un valor de riesgo y tratar de buscar algún score que sea lo suficientemente de alguna manera objetivo para determinar estratificar el riesgo en estos pacientes el grupo del doctor Camashta de la doctora Berto Lachini tienen muchísima experiencia en pacientes con síndrome antifofolípido y sobre todo en pacientes con lupus y lo que hicieron fue diseñar un score que lo llaman GAS score global antifofolipid score que incluye anticardiolipina IgG-Igm si está positiva o no antibetados IgG-Igm si está positiva o no antifofatidil serina protrombina si está positiva o no y anticoagulante lúpico además de dos características clínicas esto lo hicieron porque tuvieron un score muy grande y retrospectivo en donde buscaron las variables de peso la doctora acá la epidemióloga de lujo que tenemos sabrá cómo se hace esto que bueno obtienen distintos off-ratio le dan peso a esto a las asociaciones y dentro de eso sacaron cuáles eran los que podían rankeaban primero digamos como factores de riesgo de desarrollo de complicaciones y encontraron estas variables dos variables clínicas que en definitiva son factores de riesgo cardiovasculares y cuatro factores de laboratorio y le dieron un peso según la asociación que habían encontrado en ese retrospectivo en trabajos previos habían visto que un cut-off de 10 en este score era el mejor cut-off que daba buena sensibilidad y especificidad para el desarrollo de trombosis o pérdidas de embarazo y lo que hicieron ahora fue evaluar 40 pacientes con lupus y patología cerebrovascular 47,7% tenían ACV isquémico 40 tía y 12% ambos y lo que vieron es que en los que tenían stroke comprobado tenían un gap mucho más alto que lo que había hecho solamente tía con lo cual decían que en este grupo particularmente el gap podía ser una buena herramienta para estritificar el riesgo de stroke en estos pacientes es como utilizar esta herramienta en un subgrupo de pacientes específicamente con enfermedad cerebrovascular la única problema que tenemos en nuestro país en este momento es que no hacemos antifatil y serina frotinomina todavía que está incluido en el score creo que es un score interesante porque daría una visión más objetiva de decir no, si tengo está considerando varias variables y si uno tiene varias variables en ese score ese score es más robusto este score lo desarrollaron ellos en Inglaterra pero previamente había habido un score japonés que como siempre vieron que los scores japoneses son distintos si uno ve el de ICTH japonés tiene 400 variables y el de la ICTH tiene 5 bueno, esto es lo mismo porque utiliza si el APTT le da tanto y no tanto si el KCT le da tanto y no tanto fíjense que utiliza hasta segundos una cosa impensable segundos de APTT segundos de APTT de la mezcla del KCT pero bueno lo demostraron en una población muy grande porque es un centro de reumatología muy importante y ellos habían encontrado que este score era muy válido nuevamente incluye el antifofatil serina protrombina que nosotros no tenemos y obtenían por curvas ROC fíjense que le dan distintos puntajes a las distintas variables algunas variables le dan 5 a otras le dan 20 puntos y esto tiene que ver con el peso que tuvieron en el primer análisis para sacar este score nuevamente con el grado de asociación que tenía esa variable con la clínica y utilizaron que el el cutoff era más de 31 lo que hicieron en este trabajo actual es en 257 pacientes con enfermedades autoinmunes con un seguimiento prospectivo de al menos 5 años encontraron 37 nuevos episodios de trombosis y lo que hicieron fue comparar las curvas ROC de su score con un punto de corte de 31 con el global que tiene el grupo de Inglaterra con un punto de corte como el grupo de Inglaterra de 10 y lo que encontraron es que ambos scores tienen buena asociación con la historia de trombosis y de otras características del síndrome de Tifofolípido y por encima del punto de corte establecido detectan mayor riesgo de futuros episodios trombóticos que los dos tuvieron una performance similar obviamente si me dan a elegir el elijo el GAPS porque es mucho menos específico porque incluso hasta de reactivo como es el otro que le pone segundos le pone unidades le pone cosas que complejizan y la verdad que un médico no se va a poner a hacer un score con calculadora si tiene 14 unidades le pongo 1 si tiene 28 unidades le pongo 2 si es positivo o negativo me parece que es un dato interesante me parece que el GAPS tiene más futuro que el score japonés este trabajo me pareció interesante me faltan dos diapositivas ya termino este trabajo me pareció interesante porque es un grupo Benilde Cosmi es una italiana que trabaja mucho en trombolismo venoso y lo que hicieron con el grupo de Parareti fue estudiar la vida real es decir estos son todos los estudios de trombofilia que le llegaron a ellos en un periodo de tiempo de más de 10 años en donde juntaron 4.637 pacientes que tenían trombosis venosa proximal 900 con distal o sea tenían un número interesante de pacientes y ver realmente qué encontraban cuánto encontraban realmente lo que se hablaba de positividad anticoagulante lúpico de positividad de triple positivos y se encontraron con datos muy bajos encontraron que solamente el 1,4% esto es población no seleccionada estudio trombofilia en cualquier paciente que tiene trombosis venosa proximal el 1,4% tiene triple positividad ellos mismos se sorprendieron de que en la vida real en el paciente o sea en el grupo de pacientes generales realmente las prevalencias son más bajas que en aquellos estudios que trabajan específicamente en centros de antifosfolípidos y pacientes incluso el 2% de esos pacientes tenían anticoagulante lúpico positivo podemos decir cómo lo estudiaron bueno no sé metodológicamente pero ellos se sorprenden y dicen concluyen que en realidad en población no seleccionada en más de 10 años de un centro importante que tiene muchos pacientes con trombosis estudiados para trombofilia la prevalencia en realidad de triple positividad es baja así que es un dato tener en cuenta también que uno a veces dice yo no encuentro tantos y porque a lo mejor no son tantos dependerá de qué vallas tiene tu laboratorio o tu centro de derivación de pacientes para que encontrar o no encontrar las cosas esto es corazoncito puro es un trabajo de un grupo fundamentalmente de San Diego donde operan muchísimas tromboembolismos enfermedad tromboembólica pulmonar de hipertensión tromboembólica crónica le hacen tromboendaterectomías y analizaron específicamente prevalencia de antifosfolípidos como verán tenían 30 y pico por ciento de pacientes con síndrome antifosfolípidos y fundamentalmente vieron que en el posoperatorio el criterio que ellos utilizan es muy distinto cuando tienen una paciente un paciente cualquiera que operan que tiene antifosfolípido empiezan con heparina en bomba mientras que en aquellos que no tienen antifosfolípidos son negativos empiezan con me falta el no ahí o el negativo se me borró el verdecito no tiene antifosfolípidos es heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas y lo que evaluaron fue comparar cuáles fueron los endpoints y vieron que la mortalidad en el hospital fue la misma no fue diferente el sangrado posoperatorio tampoco fue diferente y las trombosis posoperatorias tampoco fueron diferentes entre los dos grupos entonces concluían que a pesar de tener una estrategia antitrombótica más agresiva en los pacientes que tenían síndrome antifosfolípidos las complicaciones de esos pacientes eran similares que a los pacientes que no tenían los antifosfolípidos y que me parece que bueno puede tener una cierta utilidad clínica porque es un centro muy reconocido de muchísimas tromboterectomías de una patología que se asocia frecuentemente al síndrome antifosfolípido o sea cualquier vez que tengamos una cirugía de estas tenemos alta chance de tener un paciente que tenga antifosfolípidos y por último anticoagulantes nuevos en trombomolismo venoso en antifosfolípidos este es un subestudio del doctor Shullman de los estudios que tienen que ver con el tratamiento con Davigatran el Recover el Recover 2 el Remedy en el cual evaluaron cuántos pacientes en realidad tenían de los 6.820 pacientes cuántos en definitiva tenían antifosfolípidos 151 y hacen un subestudio de esos 151 esos 151 fueron estaban divididos 80 de los 151 habían recibido warfarina en la randomización después de la heparina bajo peso molecular y 71 habían recibido Davigatran y lo que buscaron fueron los endpoints de esos pacientes y lo que encontraron es que los endpoints eran similares tanto los trombóticos los trombóticos fundamentalmente eran similares en cuanto a recurrencia o nuevo episodio trombótico y también era incluso menor el desangrado con Davigatran lo que sacan como conclusión en definitiva es que no hay diferencias si bien es un subestudio no fue hecho con esta intención el estudio pero es como se hace con todo esto los pacientes con cáncer se sacan de los estudios grandes ver bueno qué pasó con lo de cáncer qué pasó con los antifosfolípidos no encontraron diferencias los protegió el Davigatran de la misma manera que los protegió la warfarina con una tendencia a tener menor sangrado y el otro estudio es el estudio RAPS que es Rivaroxaban en antifosfolipid syndrome y este sí es un estudio diseñado específicamente en donde los pacientes se randomizan a warfarina 2.5 o a Rivaroxaban es un ensayo fase 2.3 prospectivo de no inferioridad todos los pacientes tienen que tener un safrimario o secundario o asociado a lupus se randomizan a warfarina o a Rivaroxaban y el endpoint lo toman a los 42 días en donde no ven un endpoint clínico porque el seguimiento es muy corto este ensayo tiene menos de dos años un año corto de que empezó lo que ven son cambios de laboratorio de efectividad de tratamiento antitrombótico cómo lo hacen midiendo la generación de trombina y ven que la generación de trombina está inhibida de forma pareja en las dos ramas tienen una inhibición de generación de trombina similares miden marcados de activación dímero D PDF perdón dímero D F1 más 2 y TAT y ven que los niveles de F1 más 2 TAT o dímero D en los dos grupos el de warfarina y el de Rivaroxaban eran similares con lo cual dicen que no hay diferencia entre los grupos ni en complicaciones hemorrágicas no han encontrado diferencias en las complicaciones hemorrágicas yo no pude ir lamentablemente a la presentación no hay datos de esto todavía en ningún lado busqué por todos lados y no están porque como era un lay deck y un abstract y qué sé yo no te ponen nada tengo nada más que esto que tomé de algo que dijeron en una reunión pero y del doctor que estuvo acá en Buenos Aires hace poco en donde dijo claramente que estos endpoints dieron exactamente lo mismo que no pueden hablar de endpoints clínico porque le falta seguimiento a este estudio para ver si realmente la prevalencia de eventos trombóticos es igual o no en las dos ramas pero sí el nivel de anticoagulación de efecto anticoagulante a través de pruebas que están evidenciando es el mismo con lo cual abre una nueva ventana al uso de estas drogas en los pacientes con síndrome antifosfolípido y como todo tiene su remedio pusieron esta archilatje todo este grupito Hanna Hanna Cohen hacen la máquina de hacer chorizo entonces hicieron varios abstracts y el último abstract que me pareció interesante es que en 60 pacientes tratados con warfarina les midieron S5A C3A digamos marcadores de activación de complemento que estaban altos luego a estos pacientes los randomizaron porque son los del RAPS 30 siguen con warfarina 30 cambian a ribaroxaban ¿qué hacen? les miden de nuevo los marcadores a los 42 días ¿y qué encuentran? que en los que recibieron warfarina siguen altos y en los que recibieron ribaroxaban disminuyen con lo cual postulan un efecto adicional de ribaroxaban inhibiendo la activación del complemento que se había hablado algo de la heparina bajo peso molecular también de la inhibición de la activación del complemento por anti-10A de la heparina bajo peso molecular calculo que la idea la habrán sacado de esto y bueno es un estudio chico hay que tiene que correr mucha agua bajo el puente pero es como un mecanismo más que podría ser beneficioso en los pacientes que recibieron ribaroxaban y por último decirles que fue un lindo viaje esta es la vista desde arriba de la torre con mi celular y esto es los distintos paseos que hemos hecho con las chicas el grupo de las chicas de Argentina hemos paseado hemos estado en el congreso hemos estado en los posters para que vean pero también un poquito de fan y estuvo bueno y este arbolito de Novo 7 ¿se acuerdan del stand de Novo 7? tenía un arbolito divino con todas unas cositas unas hojitas de colores y el último día nos sacamos ahí cuando nos pegábamos los posters una foto todas juntas porque la verdad que fue un lindo congreso muchas gracias 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 gracias